Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Soy Salvador Domínguez, el entrenador principal del Colegio de Ventas y Negocios, donde hacemos prosperar a las personas y sus empresas. Hoy voy a tener para ti tips, reflexiones bien interesantes y te convienen para aumentar tus ingresos y aumentar tus ventas. ¿Estás listo? Vamos para allá. ¿Cómo mantener esa motivación para que el equipo de ventas pueda alcanzar las metas de manera cotidiana y normal? Bueno, una de las cosas que se hacen con mayor frecuencia es reconocer que el equipo necesita un alto nivel de energía. Es decir, las ventas son energía y el que tiene más energía es el que gana la venta. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿cómo mantienes la alta energía en tu equipo? Necesitas entrenarlos con todas esas técnicas para que ellos tengan siempre una actitud positiva, siempre estén sonriendo, no importa lo que esté pasando, siempre estén de buen humor. Y eso requiere entrenamiento. Segundo, otra de las cosas que hace que el equipo de ventas no tenga la motivación suficiente es que de repente no conoce la solución y entonces sale a visitar a los clientes, a ver a los clientes sin el dominio total de los productos o las ventajas y los beneficios de tus productos. Y eso le resta seguridad y evidentemente entra en el círculo vicioso de que no cerró porque no supo, porque no le dijeron, porque no supo responder. ¿Y sabes cuál es el antídoto sencillo para todo esto? Capacitación. Y la capacitación es uno de los motivadores más relevantes para la fuerza de ventas. No solo para la fuerza de ventas, para cualquier individuo que forma parte de la organización. Porque cada vez que alguien invierte en ti es porque seguramente eres una buena inversión, ¿sí o no? Y el tercer punto es el más fácil, facilito. Premia, premia, pero premia siendo innovador. No solo es el incentivo monetario, no solo es el dinero, sino también implica una comida, un desayuno, un reconocimiento público, un trofeo, un diploma, muchas cosas, un viaje. En fin, es importante que seas innovador cuando premies. A todos nos gusta ganar los reconocimientos y los premios. A todos nos encanta eso, ¿sí o no? Vamos a hacer un resumen rápidamente. Primero, alta energía. Todas las herramientas para que mantengan su energía al máximo. Segundo, capacitación y entrenamiento porque eso les da la seguridad y la plena convicción de que saben lo que tienen que hacer en el momento en que lo tienen que hacer. Y tercero, premia, reconocimiento. ¿Te gusta? Aplícalo.